El acuerdo entre el gobierno dominicano, la OMT, Azona Ores y otros actores del sector, busca fortalecer y desarrollar el turismo sostenible en la República Dominicana. El ministro David Collado, al dirigirse a los presentes, aseguró que el gobierno hace esfuerzos sin precedentes para que el país siga siendo el principal destino turístico de la región. Firmar un acuerdo de que en 60 días vamos a publicar una serie de medidas donde la República Dominicana se va a comprometer con el turismo sostenible y también gradualmente ir eliminando el uso de plásticos en nuestros hoteles. De su lado, el secretario de la Organización Mundial del Turismo, Surat Pololikashvili, volvió a destacar el alto potencial que tiene la República Dominicana para atraer turistas de distintas naciones. Eso es un proceso donde tenemos que involucrar a todos los actores, todos los jugadores, todos los que están trabajando, chicos, la generación nueva que tiene absolutamente diferentes visiones, diferentes ideas y eso es un gran mosaico que estamos haciendo un puzzle donde cada uno tenemos que poner nuestra piedra. Este foro internacional de turismo se celebra en la zona este del país se lleva a cabo en la víspera de la 18ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo que por primera vez se reúne en el país a partir de mañana miércoles. Margarita Dupré, RNN.